Pepe es alguien que sabemos que canta por Antonio Molina El mejor de España Canta el mejor de España por Antonio Molina Cántanos algo Pepe, venga, que tú eres un artista importante en Tropical TV Me gusta ser mi alamán En barca de verde luna Ni en redes de sol pescada La copla de mi fortuna La copla de Ibiza Alegre como ninguna Oye mi madre cantar A la noche que me durmió mi madre en la cuna Pecador de coplas ahí El que me quiera encontrar No me busque por donde voy Y Andaluz Goler tío, con más gracia Pepe que canta por Antonio Molina Alegrando al muñeca Y uno de los mejores actores de Tropical TV Lo hace con facilidad Tú eres alguien que lo hace con facilidad Qué grande eres Pepe A ver Alegre No me escucharé